Podéis ir en paz y demostrarlo. María, pequeña María, tú eres la vista suave del día, y el susurro del Espíritu de Dios. Tú eres la zarzaliente de Moisés, te llevas al Señor y no te consumes. Tú eres el lugar único a mí, y el susurro del Señor a Moisés. Tú eres el lugar único a mí, y el susurro del Espíritu de Dios. Que Dios cubre con su valor, mientras que pasen las glorias. ¡Venga el Señor con nosotros! ¡Viremos el gracia a su sol! ¡Es cierto que somos pecadores! ¡Venga el Señor con nosotros y seremos su pueblo y su heredad! María, pequeña María, hija de Jerusalén, Madre de todo su pueblo, Virgen de Nazaret. ¡Venga el Señor con nosotros! ¡Venga el Señor con nosotros! ¡Venga el Señor con nosotros! ¡Venga andale la noche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!